Muchachita enamorada Muchachita enamorada pensaste que el sueño se haría esta vez realidad y lo creyó también tu corazón tan ingenuo como tú pero mientras tú soñabas y en sueños bordabas con hilos de plata su ajuar él traicionaba ese puro sentir y por otro se olvidó Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel el ajuar que preparó otro sueño ha de vestir Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel el ajuar que preparó otro sueño ha de vestir y en el baúl de sus sueños guardaste llorando otro sueño que no pudo ser otra esperanza de amor que murió, otra promesa que no se cumplió Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel el ajuar que preparó otro sueño ha de vestir Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel el ajuar que preparó otro sueño ha de vestir Ya no habrá luna de miel, ya no habrá luna de miel el ajuar que preparó otro sueño ha de vestir de vestir Gracias por ver el video.